Sublimaduras, sublimadores, y es por acá. Otra pregunta. Esta creo que es una de las más comunes, y la verdad que no sé por qué no hicimos el video antes. Pero lo preguntan, porque cuando llegan a una red social, solamente se quedan en la red social. No hay esa curiosidad de ir un poco más allá. Entonces, ¿qué es lo que preguntan? ¿Dónde puedo comprar los productos de su marca? ¿Cómo puedo comprar los productos de su marca? Dinex es una marca que se distribuye en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica, a través de una red de distribuidores en algunos países. Otros países no lo tienen porque sencillamente no hemos conseguido a alguien con la seriedad y el compromiso para atenderlo a ustedes como se merece. Por esa razón es que no estamos allí. Pero en los países que hay distribución, usted puede remitirse a su distribuidor y preguntarle el precio y si tienen el producto. Y él les dirá, si no lo tienen, ¿cuándo lo van a tener? ¿Dónde consigo el listado de los distribuidores? El listado de los distribuidores se consigue en nuestra página web. Tenemos página web. No solamente son redes sociales. Y en la parte superior, en la versión de escritorio o en la parte inferior, en la versión móvil, van a conseguir dónde comprar. Y cuando ustedes pinchan sobre alguno de nuestros distribuidores, le van a salir los datos de contacto para que ustedes hablen con ellos. Estoy seguro que ellos están motivados para hacerle llegar el producto que usted necesite. Así de sencillo, porque si quieren comprar directamente con nosotros, hay un respeto en la cadena de distribución con nuestros distribuidores y ellos compran en cantidades muy grandes. Y nosotros lo que hacemos es distribuirles a ellos. Entonces no vendemos al de tal, sino que vendemos al mayor. Y aquí surge otra pregunta que voy a aprovechar para contestar. Yo puedo convertirme en un distribuidor TINEC en la misma página web, en la sección del menú superior. Ahí está cómo ser un distribuidor nuestro y en la versión móvil, en la parte de abajo está el menú, cómo ser un distribuidor. Llenan su formulario y si usted califica y en la zona que usted está no influye en otro distribuidor, ya que esté existente, puede que usted se convierta en uno de nuestros distribuidores TINEC. Entonces ya saben.